Albana Rotella es nuestra primera invitada de este ciclo 20-24 de Ventana Social. Es toda una expectativa, vale decirlo, porque es el primer año que lo hacemos en vivo. Ventana desde que nació, nació como un programa editado, grabado, que lo podíamos rever. Ahora no, es en vivo. Albana, muchas gracias por la experiencia del vivo, que para nosotros es todo un desafío. No, pero por favor, es un placer, Laura. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Realmente es un placer estar acá en este vivo. Y bueno, estoy aquí justamente para que podamos conversar de todas estas cosas que ya se está acercando. No queda nada para lo que es el Día Internacional de la Mujer. 24 horas nos quedan, Albana. Menos. Eso, menos. Ya casi nada. Sí, exactamente. Y justamente por eso te queríamos convocar, porque uno de tus proyectos de ley tiene que ver con la mujer. Y me quedó el título del proyecto, Albana, Promotoras Territoriales. La verdad es que cuando uno habla de territorio y habla de promotoras, es como que, a ver, decís, es importante, pero ¿de qué estamos hablando, no? Exactamente. Bueno, este es un proyecto que, en primer lugar, Laura, te digo que siempre que elabora un proyecto, o el proyecto surge como idea, o muchas veces porque en otro lugar funcionó, pero siempre mirando la necesidad. Y yo pensaba en esas mujeres, viendo el tema de la violencia de género, que cada vez más, cada vez más se profundiza. Pensaba en las mujeres que denuncian, porque el registro de casos se basa en las denuncias, en los hechos, en los expedientes que existen. Pero también pensaba, ¿cuántas mujeres que son víctimas de violencia de género no se animan a denunciar? Exactamente. Entonces, allí surgió este proyecto para decir, bueno, ¿cómo se puede llegar a esa mujer para que se anime? Y qué mejor encontrar la figura de promotora territorial o promotores territoriales, que van a ser el primer nexo entre esa mujer que sufre violencia de género y distintos dispositivos institucionales, tanto públicos como privados, que también los hay, pero que esa mujer sepa, tenga un primer contacto, un primer nexo, que la pueda guiar, que la pueda llevar, que le pueda decir, no estás sola, existen estos recursos, el Estado te acompaña. Ahora, Albana, perdón que te corta allí, porque te escucho y digo, ¿qué te llevó a pensar en esta figura para que estés cerca de las mujeres? ¿Qué fue el disparador para decir, esto es importante? Justamente eso, que a las mujeres, muchas veces, a muchas mujeres, porque converso con muchas de ellas, les cuesta ir a una comisaría, les cuesta ir a un juzgado, a tener que sentarse delante de alguien desconocido totalmente, lejano, porque generalmente hay un escritorio, alguien que está escribiendo lo que está relatando, y tener que contar toda una situación no querida, que la lastima, la deja vulnerable, la situación de violencia se da en un montón de órdenes, a veces cuando hablamos de violencia, uno trae a la mente lo que es la violencia física, pero existe la violencia económica, emocional, sobre todo, la violencia emocional es tremenda, es tremenda porque ataca tanto a la cabeza, que llega un momento que anula a la persona. Entonces, todos estos tipos de violencia, violencia política... Violencia salarial, como decías, la económica, no solo en el hogar, no solo en el hogar, por el hombre, existen muchas mujeres en lugares privados, que ganan menos que los hombres por la misma categoría de trabajo, por la misma función, la misma cantidad de horas. Ahora te consulto, porque me imagino, mañana yo decido ser promotora territorial, ¿puedo serlo? ¿Cómo me preparo para hacerlo? Porque por allí estoy conociendo una situación, y me gustaría ser una promotora territorial, pero voy a tener una capacitación, ¿puedo llegar a vos y decirte, quiero serlo? ¿Cómo me formo? ¿Se tienen que formar? Mira, por supuesto, el proyecto prevé todo eso, prevé el tema de la capacitación, está la autoridad de aplicación, esto es un proyecto que, por supuesto, te aclaro, Laura, para todos los que nos están viendo, que todo proyecto de ley tiene que tener la sanción de las dos cámaras, porque nuestra cámara en corriente, nuestro poder legislativo es bicameral, Cámara de Senadores y Diputados, distinto del caso de la provincia del Chaco, por ejemplo. Es unicameral. Es unicameral, entonces con una cámara, necesitamos la aprobación en las dos cámaras, los consensos, y bueno, sobre ello voy a trabajar, pero lo que sí se necesita es justamente capacitarlas, llevar un registro de quiénes van a ser las personas que van a hacer ese nexo, que van a detectar en un barrio, quiénes son personas que puedan llegar a ser víctimas de violencia de género, acercarse, difundir, difundir, porque muchas veces una mujer es víctima de violencia y no lo sabe que ella está siendo víctima. No sabe. Es más, por ahí hasta se puede sentir culpable porque ese día a lo mejor no llegó temprano para hacer la comida y se va a llegar un reto. Exactamente. Ahora, Albana, esta que vos decís, difundir, educar, la difusión es de quién es la promotora territorial, o la promotora territorial se va a encargar de difundir todas estas acciones en el barrio. ¿Cuál es la realidad allí? Las dos cosas, las dos cosas. Por supuesto, darse a conocer de qué trata, de qué se trata el ser promotor territorial o promotora territorial, y también dar a conocer, primero, la problemática de qué estamos hablando, de violencia de género, qué es, quiénes pueden sufrirla, y llevando esa información en distintos lugares, en los distintos municipios, porque, o sea... No solo para la capital. No, 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 porque esto, en caso de salir, o sea, es una ley, va a ser una ley provincial, o sea, es un proyecto de ley, que es de convertirse en ley, es una ley provincial, va a ser una ley provincial. Para hacer una analogía por allí, es como la figura del mediador en la justicia, ¿no? Exactamente, ni siquiera, no diría tanto mediador, pero casi un mediador, porque tampoco hace de mediador el promotor territorial. El promotor territorial es, detecta, ayuda, da las primeras herramientas, ayuda, y después ya se encarga quien se tiene que encargar, que es el Estado. ¿Quién es el nexo entre el mediador, esta persona que es... Este promotor territorial o promotora territorial. Perdón, sí, perdón, la promotora territorial. ¿Cuál sería el área correspondiente del Estado que estaría vinculada a ese promotor o promotora territorial? Bueno, el proyecto establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia, porque es el Ministerio de Justicia quien tiene la atención jurídica a víctimas de violencia, de hecho también tiene una dirección. Está establecido que sea la autoridad de aplicación y que sea una de las funciones de este ministerio, de esta autoridad de aplicación que establece el proyecto, es justamente formar a los promotores territoriales en violencia de género, a las promotoras territoriales, formarlos, capacitarlos, brindarles las herramientas necesarias, llevar el registro de quiénes van a ser esos promotores o esas promotoras. Y ahora, vos sabés que me... te escucho, Albana, y me parece sumamente interesante esto, porque si hay algo que hemos tratado en el programa, en el marco del canal mismo, en el marco del noticiero también, digo, es justamente todos los meses nos enteramos de los registros de personas, de mujeres fallecidas, de mujeres violentadas, y decimos siempre, ¿no? Están... es solo un paso entre la persona que dice que te ama y la persona que te mata, porque está corroborado. Es la misma persona. Exactamente que el 85, el 89% es violencia intrafamiliar. Digo, qué importante es que alguien pueda verlo desde fuera si no lo podemos ver nosotros, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y muchas veces pasa de que quien está en el problema es la última persona en darse cuenta que tiene ese problema, porque viene tan acostumbrada a vivir esa situación de violencia que no se... desconoce que eso, que ella está siendo víctima, que ese está siendo un problema. Entonces, creo que esto podría llegar a ayudar como para detectar más casos y dar más herramientas a quienes lo necesitan. Y por allí a salvar vidas, ¿no? Por supuesto. Absolutamente. Fíjate, recién hablaba de los casos alarmantes. Tenemos cada 27 horas en nuestro país, en nuestra República Argentina, ahí tenemos una víctima de violencia de género, un femicidio. ¿Un femicidio cada 27 horas? O sea, con lo que eso significa, porque no solo estamos hablando de una mujer que muere, sino que estamos hablando muchas veces de niños huérfanos, porque si es muerta a manos del padre o de la pareja, hay niños... Es toda una realidad social muy dura que no hay nada hasta el momento que haya logrado bajarlo. No, no hay nada. Y sobre todo yo creo que esto de los promotores territoriales puede ayudar aún más a mujeres de bajos recursos, que muchas veces no saben para qué lado ir y no saben a dónde recurrir y tienen miedos. Tienen miedos y hay que mostrarles, porque tenemos un Estado, en la provincia de Corrientes tenemos un Estado presente, Laura. Tenemos un Estado donde, no solamente en violencia de género, en distintas áreas. O sea, la mujer que tiene violencia de género, acá en Corrientes puede ir al Consejo de la Mujer, el Ministerio de Justicia, como te decía recién. Tenemos también dentro del Ministerio de Seguridad, un área relacionada también a violencia de género. Existen la dirección de emprendedores para aquellas mujeres que muchas veces dicen, no, yo no sé qué hacer. Claro que sabes, tenés mano, ¿qué haces con tus manos? Tenés, bueno, el Estado tiene esto. Siempre hay algo, ¿no? Hay que canalizar. Lo que pasa es que muchas veces por ahí se desconoce. Entonces, a veces no se animan a dar ese paso. Albana, este proyecto que me parece muy interesante, justamente por eso lo elegimos, para empezar este nuevo ciclo de ventana, digo, ¿en qué instancia está en la legislatura correntina? Bueno, eso se presentó la semana pasada. Así que eso tenemos que esperar, que la comisión estudie, que si lo cree la comisión necesario, eso va al recinto, se le da media sanción, si todos están de acuerdo, si hay acuerdo, ¿no es cierto? Y después pasa al Senado. Ese es la, con la media sanción, pasa al Senado. Pero primero se hace un estudio de comisión. Ahora, generalmente cuando hay un proyecto de ley, el primer parate es el presupuesto. Eso es lo primero que revén, y más un momento de crisis como el que estamos viendo. Tengo entendido, por lo que me habías dicho, de que las promotoras van a ser ad honorem, ¿o no? Sí, sí. Todo programa siempre requiere algo de presupuesto. Cuando se crea un programa, siempre algo de presupuesto requiere, ya sea para las capacitaciones, en este caso y demás. Pero está previsto, sí, que sea un voluntariado. Hay muchas mujeres que quieren ayudar y no saben cómo hacerlo. Y muchas mujeres que han atravesado y han superado esta situación de ser víctimas de violencia de género. Y dicen, si yo salí y a mí me ayudaron, yo pude hacerlo, quiero también ahora poder ayudar a otras mujeres. Hay muchísimas, muchas mujeres que quieren ayudar. Y yo creo que este voluntariado es lo mejor. Después, no sé, se verá, digamos. Yo creo que... Como camina. Como camina. Ojalá que les guste el proyecto para poder avanzar. Porque, al menos en lo personal, veo que es algo que puede aportar. Albana, la verdad te agradezco muchísimo por estos minutitos. Vamos a estar pendientes paso a paso en la legislatura a ver cómo va el proyecto. Porque es importante. Hay que seguir este tipo de casos. Sobre todo si podemos aportar un granito de arena desde el lugar que nos toca, ¿no? Absolutamente. Yo soy la agradecida, Laura, por la invitación. Desde ya, muchas gracias. Gracias por que, como mujer, poder visibilizar estos temas que vos te hayas interesado en estos temas. Realmente habla muy bien de vos. Así que la agradecida soy yo. Un placer. Un placer como siempre, Adriana. Gracias.